Muy buen mediodía, seguidores del SQ Play, estamos en vivo desde el CAPE, desde el pabellón número 3, con la inauguración de lo que va a ser la oficina migratoria aquí en la provincia de Catamarca, la oficina de migraciones. Está presente el ministro del Interior, Guado de Pedro, que acaba de salir de una reunión con el gobernador Raúl Jalil y está dialogando con las diferentes colectividades que están aquí presentes en el CAPE, probando algunos de los productos típicos de cada una de ellas. Podemos ver representantes de Colombia, también de Japón y de Ecuador, y junto al gobernador están probando cada uno de los platos típicos. Guado de Pedro saludando a la cámara del SQ y aprobando lo que acaba de probar. Vamos a esperar unos minutos para que se lleve adelante el acto de inauguración. Hace un poco más de una hora estuvo Guado de Pedro en el Hotel Casino Catamarca, fue cobertura del SQ Play presentando lo que va a ser el... El corredor bioceánico aquí en la provincia de Catamarca. Ahora el ministro repartiendo entre los nuevos empleados de la oficina de migraciones. Vamos a ingresar para mostrar las instalaciones antes del acto. Bueno, vamos a ir al frente de lo que va a ser la nueva oficina de migraciones aquí en el pabellón número 3. Como les contábamos, con la presencia de colectividades diferentes colectividades que ya están asentadas aquí en la provincia de Catamarca en gran número y que con esta oficina de migraciones se va a agilizar y también se va a poder tener un control mejor sobre los inmigrantes que llegan aquí a la provincia de Catamarca. La directora y jefa de oficina de esta oficina va a ser Adriana Fadel. Vamos a intentar dialogar con ella luego de lo que es este acto inaugural. Aquí está el gobernador Iguodo de Pedro saludando a los diferentes inmigrantes de los países, también la colectividad egipcia. Estamos en vivo a través del SQ Play desde el pabellón número 3 del CAPE en este día de asueto provincial, día de la autonomía de la provincia de Catamarca. Está cumpliendo 201 años. Más tarde se va a realizar el acto oficial por este festejo en la localidad del Rodeo. Va a ser también cobertura del SQ Play a partir de las 15 horas. Estaría comenzando dicho acto y a partir de las 15.30 comenzarán los números musicales que tendrán a Jorge Rojas como primer artista que estará en el Polideportivo Municipal del Rodeo tocando gratuitamente. Y luego la banda cordobesa Qué Locura de Cuarteto que también estará animando a partir de las 17.30. Luego de las fotos que se está sacando el gobernador el ministro del interior y la jefa de oficina Adriana Fadel va a comenzar este acto donde va a quedar inaugurada la oficina migratoria aquí en la provincia de Catamarca. Se encuentran autoridades como el diputado Gustavo Aguirre Fabiola Segura, la ministra de Seguridad también Adriana Díaz Intendentes como Raúl Barot y Menesier también del departamento de Paclin el intendente de Tino Gasta Bueno, brevemente tomó la palabra Noblega Ahora tomó la palabra Adriana Fadel la jefa de oficina de la oficina migratoria de Catamarca Es una gran alegría y una inmensa felicidad que hoy se inaugure la oficina de migraciones acá en la provincia de Catamarca y queríamos destacar que esta oficina tenía una demanda histórica hace muchísimos años las colectividades que hoy nos acompañan que son las protagonistas del día de hoy lucharon y pidieron por esta oficina y nuestro gobernador, el señor Raúl Jalil las escuchó, las reconoció y les brindó una respuesta haciendo la gestión ante el ministro del interior quien no dudó ni un minuto y brindó todas las herramientas posibles para que esta oficina hoy sea una realidad tenemos siempre esta mirada federal de nuestro gobierno nacional y acá también me gustaría comentar que esta es la importancia de que la política participe en estos eventos porque la política es herramienta para cambiar la vida de los pueblos y mejorarla como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2003 con la ley nacional de migraciones que es la 25.871 reconociendo en nuestra América acá todas las colectividades la parte grande y los derechos de las personas migrantes esos derechos que son los que rigen nuestra Dirección Nacional de Migraciones un organismo nacional que por primera vez en más de 70 años está dirigido por una mujer que es la licenciada Florencia Cariñano que si bien no nos pudo acompañar le mandamos nuestro agradecimiento por liderar a diario nuestro trabajo y por haber formado este increíble equipo de trabajo de migraciones y personas comprometidas los chicos y las chicas que nos acompañan y finalmente a nivel personal me quiero agradecer al Gobernador y al Ministro por brindarme la oportunidad de acompañar este sueño colectivo en común de las colectividades que se une a un sueño individual que es el acompañamiento de la causa migrante y tampoco puedo olvidar en este proceso a Nicolás Escreti nuestro Director de Delegaciones que acompañó cada paso desde la elección de la oficina a los planos a todo el proceso que fue ver que todo se hizo perfecto y pensar en una oficina planificada para el futuro y para el crecimiento porque vamos a recibir muchas más colectividades en la provincia de Catamarca y decir a las colectividades las protagonistas del día de hoy como dije que no queremos que esta oficina sea solamente un lugar administrativo sino su lugar de referencia y su casa en Catamarca bienvenidos y bienvenidas y bueno podría dar horas pero no es el objetivo sino darle la palabra a las personas las dos personas que lo hicieron posible en esta articulación entre gobierno nacional y provincial siempre con el eje de los derechos de las personas migrantes a nuestro Gobernador y al Ministro les cedo la palabra muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Gustavo porque Gustavo era ministro y ahora ha sido el impulsor a Oado que no ha dudado en abrir esta oficina y este es un trabajo entre los dos el equipo de la provincia el de obras públicas que ha hecho las oficinas y la política porque todo esto tiene que ver con la política y bueno y era un pedido de todas las colectividades porque todos me decían que tenían que ir a Tucumán que tenían que ir a La Rioja que sacar turno que el costo que tienen así que también esto es una hora con mucha inclusión para ustedes así que muchas gracias al Presidente de la Nación muchas gracias a Cristina muchas gracias a Oado y a su equipo a Florencia y a todos los que están aquí y bueno ha sido un proceso lerdo porque tenían que capacitar teníamos que hacer las oficinas adecuarlas a lo que ustedes y los que requerían migraciones pero hoy veníamos temprano de una reunión con el Ministro con cinco embajadores de Asia por el corredor bioceánico o sea que creo que cada día estamos haciendo más obras inclusivas así que que tengamos un muy buen día y aparte estamos inaugurando esto el día de la autonomía de Catamarca bueno les paso mi cumpleaños pero pero es un día un día fundamental el día de la autonomía es tener con migraciones y más autonomía para todos ustedes muy buen día la palabra de Raúl Jalí en el día de su cumpleaños al igual que el cumpleaños de la provincia ahora va a hablar el Ministro del Interior Guado de Pedro en breve quiero felicitar primero la articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Catamarca quiero felicitar las gestiones permanentes que está haciendo el Gobernador cada vez que va para Buenos Aires cada vez que está en Buenos Aires toca puertas cada vez que está en Buenos Aires viene lleno de sueños y como es muy hábil siempre se va con algo con lo cual quiero felicitarlos a todos los catamarqueños y catamarqueñas porque tienen un Gobernador ejemplar después quiero mandarles el saludo del Presidente de la Nación el Doctor Alberto Fernández de la compañera Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiero decirles que para nosotros como Ministerio del Interior también mando el saludo de Florencia por supuesto quiero decirles que hoy en el Día de la Autonomía 201 años de Autonomía estar discutiendo corredores bioceánicos estar discutiendo con embajadores y embajadoras de Asia obras de infraestructura que van a permitir consolidar la Autonomía que van a permitir consolidar el arraigo el arraigo que cada uno de los hermanos que vienen de otros países que eligen poblar Catamarca también puedan tener las condiciones de vida digna puedan tener trabajo educación salud y encima hoy inaugurar esta obra tiene que ver con eso tiene que ver con una Catamarca que cada vez va logrando más autonomía que cada vez se pueda seguir proyectando hacia el futuro porque no tenemos dudas que Catamarca es una de las provincias de este norte grande que le va a dar mucha felicidad al pueblo argentino felicitaciones para todos y para todas y muchas gracias Raúl por tanta gestión para el pueblo catamarquiano la palabra del ministro del interior Guado de Pedro ahora van a ser el simbólico corte de cinta para dejar oficialmente inaugurada la oficina de migraciones aquí en la provincia de Catamarca vamos a guardar unos minutos para ver si podemos dialogar con el ministro del interior y con el gobernador también con la jefa de oficina Adriana Fadel estamos en vivo y en directo a partir del SQ Play son las 12 y 40 del mediodía y quedó oficialmente inaugurada la oficina de migraciones con la foto el retrato de todas las colectividades la boliviana la ecuatoriana colombiana japonesa sirio-olibanesa española italiana mexicana la brasileña recordemos más tarde se va a estar realizando el acto por los 201 años de la autonomía de Catamarca en la localidad del Rodeo va a ser también esto transmisión del SQ Play están cantando el feliz cumpleaños en idioma sirio-olibanes al gobernador Raúl Jalil vamos a gente de prensa del ministerio del interior tratando de organizar un poco lo que es esta inauguración hace otra ahí está vamos bien a cámara por favor Ricky sí acá por favor gracias 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 por favor con los españoles vení por favor vamos a tomar un cafecito un chapás bien ahora ya me tengo que ir a subir si hasta dialogar dos minutos con el gobernador para ver cuáles son sus impresiones por esta nueva oficina inaugurada en la provincia de Catamarca pero vamos sí gracias bueno los 201 años de la autonomía de Catamarca y en algunas de estas nuevas oficinas también sí esta es una oficina muy inclusiva hoy estuvimos con las comunidades con los 5 embajadores y bueno los invito a todos la estamos yendo al rodeo feliz cumpleaños bueno va a ser el acto en el rodeo dentro de unos minutos eso lo hablamos que es un acto también inclusivo una fiesta popular también cambiar un poco que digo la matriz de los festejos así que con una fiesta popular en forma gratuita también con el intendente trabajando en conjunto con los intendentes de Ambato vamos a festejar ahí con con folclore con música nuestra ¿qué significa para usted cumpleaños el mismo día cumpleaños de la provincia? y bueno uno nació un día yo desde que tengo un solo razón mi cumpleaños era un azueto o sea un feriado así que pero bueno ha sido muy importante la autonomía para los catamarqueños porque también hubo pocos vecinos que fueron los que estuvieron involucrados en nuestra autonomía y uno de ellos también fue Eusebio Russo que yo también vivo en la calle Eusebio Russo o sea que es como que tengo una relación muchas gracias la palabra del gobernador Raúl Jalil que más tarde va a viajar hacia la localidad del Rodeo para este acto por la autonomía vamos a intentar dialogar con con Guado de Pedro un segundito ministro ministro Guado de Pérez Está pidiendo que no va a dar declaraciones su agente de prensa, se quiere dialogar con él. Mientras se saca fotos. Lamentablemente, la gente de prensa del ministro del Interior no quiere que le realicemos preguntas en esta inauguración. Mientras está recibiendo regalos de las diferentes colectividades. Gustavo, ya un día estamos enviados para el SQ Play. Bueno, esta fue una iniciativa suya durante su gestión, muy importante para poder controlar en cuanto a seguridad la gente que ingresa a nuestra provincia también. Sí, si bien es una iniciativa del gobernador que me delegó el trabajo de llevar las tareas para que esto se haga realidad, pero fue una decisión de él, como dijeron, por pedido de las comunidades migrantes que hay en la provincia. Él gestionó con la nación y me dio la ejecución del plan. Así que también intervino y fue muy importante, obras públicas. Y también las otras áreas que están vinculadas a las cuestiones de exportación que también es de mucho interés. Y más que nada ahora que se está viendo una corriente migratoria muy fuerte en Argentina y creo que esto nos permite a los catamarqueños poder tener servicios cercanos y que no tengan que ir a la Rioja o a la provincia tucumana a hacer sus trámites. Esto va a agilizar muchísimo lo que tiene que ver con gastos y también para llevar un control de la cantidad de gente que vive en nuestra provincia que son de otros países. Exactamente. No solo es la gestión sino también la fiscalización, el control. Acá tienen la potestad también para ir al interior, recorrer campos, empresas, fábricas y ver si ayudar también a regularizar la documentación a las personas migrantes que por ahí no lograron hacerlo. que también hace a sus derechos y también tener un control de lo que sucede. Fíjese que la cuestión de migraciones no es exclusivamente una cuestión de seguridad sino que es de promoción de derechos también. Por eso yo tuve una participación pero también el Ministerio de Gobierno y otras áreas. ¿Qué nos puede decir de las repetidas visitas de funcionarios muy importantes a nivel nacional que están presentes en Catamarca semana a semana? Esto es fruto de la gestión que hace el gobernador permanentemente. Muchas veces vemos que está mucho tiempo en Buenos Aires pero también hoy esto nos permite dar resultados como este y de más de las 322 obras que está haciendo el gobierno nacional en el territorio provincial a lo largo y a lo ancho de Catamarca, en el interior fundamentalmente. Es fruto de esa gestión. Sabemos que somos provincias que necesitamos mucho el acompañamiento de la nación y hay que buscar los recursos y se están empezando a ver muchísimos resultados. Así que ojalá que podamos seguir en este sentido con desarrollo en la provincia viendo también estratégicamente los recursos que nosotros contamos como los recursos mineros que viene aprovechado y con todas las garantías y controles ambientales que se necesitan. Es una gran oportunidad de desarrollo para el interior provincial. Lo mismo que el paso de San Francisco que tiene que ser algo estratégico no solo de este gobierno sino de todos y lograr que de alguna manera romper ese centralismo y esa dependencia que tenemos de tener que pasar todo por Buenos Aires para poder exportar. Se abre una gran oportunidad con Chile y la presencia de los embajadores asiáticos en Catamarca lo demuestran. Es la posibilidad de que todo el norte argentino pueda exportar a través de Chile a todo lo que es Asia y eso va a ser un gran logro para Catamarca también. Eso va a ser también una gran posibilidad de agregar valor agregado valga la redundancia a lo que se produzca en nuestra provincia. Exactamente. Después también con estos acuerdos estratégicos que está haciendo la provincia a través de Camien con YPF nos permite asociarnos en proyectos que tienen que ver con el litio de tal manera que Catamarca ya sea no solo cobre regalías con los emprendimientos sino que además se asocia y cobre utilidades y además contribuir a un proceso de desarrollo de fabricación dentro de nuestro país de lo que son las baterías de litio. Bueno, diputado muchísimas gracias por suerte no se le cayó a su espalda el banner pero gracias por estos minutos para el esquiple. Bueno, gracias a ustedes. La palabra del diputado Gustavo Aguirre ex ministro de seguridad de la provincia vamos a guardar para dialogar con Adriana Fadel quien va a ser la jefa de oficina de migraciones aquí en el pabellón número 3 del CAPE se está sacando una foto con algunas de las personas de otras colectividades estamos en vivo y en directo con la presencia del gobernador Raúl Jalil en esta inauguración también el ministro del interior Guado de Pedro que lamentablemente la gente que maneja lo que tiene que ver con la prensa no nos permitió dialogar con él vamos a esperar unos segundos para hablar con Adriana Fadel después de la foto Adriana muy buen día estamos en vivo para el esquiple bueno, felicitaciones por esta oficina recientemente inaugurada muchas gracias muchas gracias pero bueno hoy como dijimos en el discurso recién todo el protagonismo del gobernador y del ministro del interior Guado de Pedro quienes hicieron posible esta obra hicieron posible que con una gestión esta oficina exista hoy en Catamarca y bueno invitamos a todas las personas migrantes a que se acerquen a que hagan sus trámites cualquier duda o consulta que tengan acá son bienvenidos y siempre vamos a trabajarlo con mucho compromiso y siempre acompañando cada proceso de las personas bienvenidas ¿cuántas personas van a trabajar en esta oficina? somos tenemos somos seis personas acá en la oficina y tenemos más seis compañeros que están en Paso de Frontera Paso San Francisco que vienen trabajando hace varios años en migraciones así que ellos también van a estar participando ellos trabajan en Paso y vienen acá algunos días a la semana para estar trabajando con nosotros en total somos un equipo de más de doce personas muchísimas gracias a ustedes que tengan un buen día la palabra de Adriana Fadel quien va a ser la directora de migraciones vamos a avanzar para ver si podemos tener la posibilidad de dialogar con el ministro del interior Guado de Pedro que ingresó dentro del recinto de migraciones vamos a ver si podemos ingresar dentro de las oficinas para mostrarles cómo fue renovado todo lo que tiene que ver con el interior de las mismas para que todos los inmigrantes que lleguen hasta Catamarca puedan realizar aquí sus trámites vemos las oficinas recientemente estrenadas buenos días estamos en vivo para el SQ Play podemos conseguir la palabra un segundito bueno cuántas personas van a trabajar en esta provincia hola buenas tardes usted cómo es su nombre Estefanía cuántas personas van a trabajar en qué horario van a atender a la gente que se acerque el horario principal va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde abierto el público y bueno somos por lo pronto 6 personas hay gente que está en el paso y ya van a estar viniendo también los inmigrantes que quieran regularizar su situación también pueden pasar por aquí los que tengan hechos los trámites en otras provincias también pueden acercarse también pueden acercarse sí los invitamos a todos a acercarse y así tengan dudas consultas también estamos disponibles para eso aquí van a poder realizar un padrón van a poder tener un control de cuánta gente de otros países están aquí en nuestra provincia no no tengo entendido de migraciones esos datos pero sí el tema de todo lo que sea radicaciones y también autorización de menores para la gente que quiere salir fuera del país y todas esas cosas autorización de menores también lo pueden hacer o sea residentes argentinos lo pueden hacer también muchísimas gracias gracias a ustedes vamos a terminar de mostrar un poco las oficinas y vamos a cerrar este móvil en vivo del SQ Play entonces de 8 a 12 horas van a estar funcionando estas oficinas aquí en el pabellón número 3 del CAPE vamos a cerrar este móvil en vivo les agradecemos a toda la gente que estuvo conectada y participó con sus comentarios hasta cualquier momento